Mientras cientos de puesteros se apoderan a diario de calles y banquetas del centro de Monterrey ante la complacencia del municipio, cinco mercados destinados para la reubicación de ambulantes están semivacíos. Con la mayoría de los locales cerrados o usados como almacenes, los mercados La Ranita, Fundadores, Cuauhtémoc y los ubicados en los antiguos cines Monterrey y Reforma, son desairados por los vendedores informales. Estos espacios fueron habilitados para el reordenamiento de puesteros que fueron desalojados de las calles Reforma, Colegio Civil y Colón, entre otras. Pero lejos de ser ocupados, cada vez lucen más vacíos. La Ranita, a donde serían ubicados vendedores afiliados a la Croc tras el desalojo en Reforma en abril del 2011, es el caso más crítico. La mayoría de estos locales, en la colonia Sarabia junto a Colón, están cerrados, muchos en obra negra y solo unos cuantos vendedores operan. En Calzada Madero, el mercado al que irían cientos de setemistas solo tiene unos cuantos vendedores en la parte frontal. En el antiguo cine Monterrey, los puesteros prefieren operar en la calle Aramberri, frente a la Alameda. Aquí fueron reubicados comerciantes que operaban en colegio civil. En el mercado, ubicado en Cuauhtémoc y Matamoros, operan principalmente negocios de comida, pero la mayoría de los locales son usados solo como bodegas. Mientras que el mercado fundador es en Cuauhtémoc y 15 de mayo, a donde serían reubicados ambulantes desalojados en diferentes años, luce con alrededor de la mitad de los locales cerrados. Y mientras los locales están vacíos, los puesteros volvieron a ganar terreno en el centro, al crecer un 56% en tan solo ocho meses.